Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo del Kingdom. En el capítulo de hoy tengo que ir a un lugar en el que en principio solo veremos cinemáticas, que es aquí donde nos encontramos por primera vez a Xehanor, y creo que solo van a haber cinemáticas, ¿vale? Entonces, si es muy corto, iré directamente al siguiente planeta, que es este, ¿vale? La Tierra de Partida, tendré que volver aquí. Pero, aquí me aparecen las Islas del Destino, que lo vimos en el capítulo anterior, en una cinemática. No sé si... Ah, vale, que no me dejan visitarlo, vale, 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 pues nada, nada, ya está. Quería bajar, ¿vale? Y verlo, pero bueno. Luego, aquí me he dejado un 30% de trofeos, bueno, algún que otro cofre me habré dejado por ahí, pero sinceramente me da igual, ¿vale? Porque me habéis recomendado muchos que el juego no hace falta que me lo pase al 100% con Terra, sino que me lo pase con Terra, con Ventus, y luego con Aqua me lo pase al 100%, así que simplemente haré eso, ¿vale? Me lo pasaré solo al 100% con Aqua. Bueno, a lo mejor, ¿eh? Que a lo mejor ni siquiera me lo paso al 100%, no lo sé, ya veremos. Y también me habéis dicho que en el coso virtual, Terra es el único personaje que puede desbloquear el informe Xeanor número 5, pero bueno, lo puedo buscar por Google, por Internet, básicamente, y enseñároslo ahí, ¿vale? O sea que tampoco me voy a molestar en hacer el coso virtual con Terra, lo haré con Aqua para conseguir el armartema, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor tampoco me apetece conseguirlo, ya veré. Y nada, yo os lo enseñaré, ¿vale? Me ganóme en rollo más, entraremos aquí, y si se hace muy cortito, iremos directamente a la tierra de partida. Máser Xeanor, ¿te deseas verme? No hay tiempo para perder. Tengo una maldita noticia. Ventress ha llegado a la secuencia de su origen. ¿Ven? Yo solo veo él. Él se pasó en frente a mí. ¿Qué pasó? Ventressa es en su camino a la vuelta. Si te pudiera ver la furia en sus ojos, yo estoy seguro que él es capaz de hacer nada. Yo creo que el chico puede intentarlo a hacer la verdad en Américas. Máser Terra, tú debes volver a ir y ver a tu compañero de seguridad. Claro. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acuérdate un poquito más Tenía la vida entera ya, ¿verdad? Bueno, da igual ¡No! ¡Aléjate! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Qué peligroso es este tío, eh! ¡Madre mía! ¿Eso qué es? ¡No me jodas! Que tiene un estado más peligroso todavía Del que ya tenía antes A ver si voy a tener que parar la grabación Y ponerme a subir de nivel, no me jodas, eh Herakus Si no quieres que te odie Por el resto de... De mi vida Déjame que te mate ya mismo ¡Hostia puta, tío! ¡Joder puta! ¡Muere! ¡Muere! ¡No voy a follar a tu hija! ¡Vama! ¿Te ha gustado ese piro? ¡Me lo enseñó León! En Ciudad de Paso ¡No! ¡Pfff! ¡No, no, 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 no! ¡Aléjate! ¡Te razas todo loco, tío! ¡Pepa your anus! ¡Pum! ¡Cómetelo todo! No se come ni uno Es que es un desgraciado, chaval Los verkos van aquí, tío ¿Te crees que te tengo miedo? Después de todos los juegos que me he pasado Antes de ti ¡Puede! ¡No hay porcentaje! ¡¡íaaah!! ¡ slipped! ¡¡y porfaii!! ¡y porfaii! ...muy porfaii. ...donde hemos pensado que no eran tan zdonia. ¡No me cuesta que no hay nadie! ¡Dio, que conduce el sol! ¡Aaahhhh! ¡Ah! ¡Porque! ¡No te vayas! ¡El Cielo el doctor se muere! ¡Apeu! ¡Espera! ¡Espera! ¡Apeu! ¡Llupo! ¡Esto es equivocado, venitch! ¡Vamos! ¡Dale el Dr. Ski! ¿Lo mato? No lo sé. No, pero casi. Hasta luego. ¿Qué he hecho? Master. Master, I just wanted to keep Venn safe. No, you were right. I failed you, Terra. Perhaps I've no one to blame but myself for the darkness inside you. And now I've done worse. Raised my keyblade against you and Ventus. My own heart is darkness. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada más para dónde vas. ¿Qué? ¡Xehanort! 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 Ven... Aqua... ...I won't let him hurt you. Bueno, pues... ...superado este mundo... ...se ha llenado de oscuridad y... ...no sé si tengo que volver a bajar ahí o... ...o aquí, 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 aquí. Necropolis de las llaves espadas. O sea... ...el cementerio de las llaves espadas. Eso será ya la parte final, ¿no? Entonces... ...lo que vimos en la cinemática secreta de... ...del Kingdom 2. El cementerio de las llaves espadas. Y entonces va... ...Aqua, Ventus y Terra con las armaduras. Y ahí, pues... ...a ver qué... ...a ver qué es lo que pasa. Pero eso lo dejaré para la próxima parte. A... ...esta, no sé si habrá sido... ...bueno, seguramente si habrá sido cortita... ...porque el combate de Heracus no... ...bueno... ...y aún poniéndolo entero. Que han sido tres combates, me lo he cargado a la tercera. Y... ...y no dura tanto... ...eso. Pero bueno. Eh... ...voy a bajar aquí... ...a ver si... ...vemos esa... ...cosa oscura. Está todo hecho caldo este mundo. Con lo bonito que era y ahora no hay ni música. ¿Y no podemos ir hacia allí? Sí. Ah... ...voy a ver si me dejan llegar hasta esa parte... ...a ver si encontramos algo distinto. Ah... ...bloqueado el camino. Pues nada, no podemos ir hacia allí. Así que... ...estabilidad es un mojón... ...como un castillo. Espero que os haya gustado... ...youtube... ...vale... ...vaya trofeo, tío. Espero que os haya gustado este capítulo... ...y nos vemos en el siguiente que... ...creo yo que será la parte final, ¿vale? Ya veremos. Eh... Cuidaros. Chao.